Música Bueno, el show, primero el lugar me pareció espectacular, es la primera vez que vengo a la Casa del Vicente del Año, me pareció maravilloso, me emocionó mucho ver estos instrumentos de gente tan notable, tan famosa yo estaba la guitarra de Gardel, de Olin Corneta de Canaro, de De Caro y de Canaro y el armonio de Vicente Greco, autor de Ojos Negros, realmente me emociona Música Bueno, yo comencé desde muy joven, porque comencé a estudiar en perinete, tenía alrededor de 10 años y debuté ya en una festita de barrio, tenía 12 años, en un cine, en Rosario, donde yo nací y también empecé a trabajar allá profesionalmente, tenía yo, no había cumplido los 15 años todavía cuando tenía 19, me vine para el hospital, donde gracias a Dios me fue muy bien, conocí mucha gente importante que me enseñó yo aprendí mucho, no, de Gato Barbieri, de Lano Cisci, de Hugo y la Becker, de tanta gente y tuve la inmensa muerte de tocar y trabajar con él Trabajaba junto con mi padre en un espectáculo que se daba en los cines, que se llamaba Número Vivo Número Vivo Número Vivo, en los cines de determinado tamaño, antes de la película de las 6 de la tarde, antes de las 10 de la noche había Número Vivo después trabajé mucho de sesionista, eso me permitió tocar con grandes artistas, no sé, Molaco Goyeneche, Mercedes Sosa qué sé yo, Gary Burton y haber integrado mi querida banda elástica junto a Hugo y otros grandes amigos como Zurdo Roy, Jorge Novak Enrique Varela Quiero despedirme y agradecerle a la Casa del Bicentenario que nos haya convocado felicitarlos por el lugar, por el museo y a la gente que vino y la que seguramente va a seguir viniendo a los otros espectáculos agradecerles porque con su presencia alimentan esta posibilidad de seguir en la cultura, seguir dando este empuje a la música Gracias por ver el video